Bueno, ya somos de regreso aquí en Qué Gran Día, lo prometido es deuda, es hora de platicar con Ema, qué buena voz la que escuchamos ahorita. Ay, Ema, qué va, qué varo. Mira, bien esperada tu llegada porque lo comentamos desde el principio que nos habías impresionado, nos habías hecho reír mucho en el casting y bueno, ¿tú cómo te sentiste? Pues me sentí muy emocionada hasta la fecha, no se me quita todavía lo emocionada, estoy feliz, ya quiero que esté el día del casting, ya me quiero ir. Estoy desesperada. No puedes dormir de la emoción. En serio no puedo dormir, no puedo dormir. Qué padre, fíjate que sueño cantándome, baño cantando, cocino cantando. Sí, sí. Eres una, eres una, no, qué padre, mírame, todo este día me alburean, qué bárbaro, yo le quiero decir a Ema que se nota que eres una chica con mucha luz. De verdad, de verdad. Disculpa que te cante con ese falsete. Y a la vez. Ya, oigan, ya, por favor, dejen arruinar. Concordense, muchachos, que va a decir que la familia de nosotros, miren, seriedad, por favor. Me caen muy bien, que todos me caen muy bien aquí en este programa. Qué bueno, qué bueno. Oigan, ya, perdón. Ay, ya, ya, ya. ¡Tía, Tañín! Ay, ya, salen, tía, tía. Mira, pues es que yo vine por aquí porque me dijo mi tía, Tañín, que iba a estar la Ema, que iba a ser la ganadora de la academia, la próxima, la próxima ganadora. Yo te dije eso. Sí, me dijiste que ella canta muy bonito y que compone, me dijiste anoche. Toda, todo, te dije que todos los que van pueden ser los ganadores. Pero me dijiste que ella iba a ser la ganadora porque componía, componía. Bueno, que sí, que podría ser una de las... Ah, bueno. Entonces, mira, entonces, tía, tía, ¿me dejas estar ahí crujitito con ella? Bueno, así calladito. Calladito. Ah. Cuidado con la guitarra, juega con la guitarra. Que se porte bien, porque no piensas a decir groserías este. Espérate, espérate, primero que nada, me dijiste de una actividad que están preparando para los gastos que vas a hacer ahora. Así es, quiero invitar a todos a este viernes 29, pues vamos a hacer una despedida con cover, así le pusimos. Ah, qué suave. Va a haber música, va a haber botanas, va a estar Ulises, el mejor comediante del noroeste. Ah, hello. ¿Quién es ese? Ya lo dijo, me dice. No, es que dice, Ema, que bueno, muchos grupos, bueno, el grupo Aura, ¿sí, no? Enigma. Pues el grupo Enigma va a estar, el mejor grupo del noroeste también. Donde va a estar, va a estar tocando y luego, ¿quién más? Así es, va a estar este grupo Sentido Contrario y Hugo Serrato. Y Hugo Serrato, entonces, bueno, si algún grupo de aquí, Norteñito, banda, quiere echarse el palomazo con nosotros, bienvenidos. ¿Por qué? Porque vamos a llegar nosotros y en el sobrecito le vamos a echar de cien para arriba, ¿eh? De cien para arriba, sí, porque sabemos nosotros que el avión, el hotel, la comida, y los gastos, ¿verdad? El paseo y todo eso. Sí, claro. Es que de ahí me voy, yo voy a Yucatán. De ahí me voy a Cancún. No, no, es cierto, no solo. ¿Voy de vacaciones? Oye, Ema, la academia es un proyecto muy importante, estaban comentando ya que ya están todos los preparativos. Para ti, ¿qué significa la academia? ¿Es el primer intento? ¿Cuántos intentos llevas? Es el tercer intento. Tercer intento. Estuve en el casting de la segunda generación en Tijuana, este, me fue, me fue muy bien en ese tiempo, y hasta los últimos 16, y pues había mucha gente, estaba yo creo que cinco veces más de lo que hubo en esta ocasión, pero ya no me tocó irme a México, quedé en los últimos 16, estuve en Monterrey también, en el cual no tuve nada de éxito en el primer filtro, a la afuera, como a muchos nos ha tocado, muchos de los que nos están viendo, y pues que les guste y que... ¿Cuál fue la diferencia? ¿O tú cómo te... porque yo me imagino que cuando no quedaste dijiste, ya no lo vuelvo a hacer, y de repente, ¿cuál fue la diferencia que marcó esta vez? La diferencia fue los nervios para contestar. ¿Te viví en segura ahora? Sí, y me divertí tanto porque me encanta ver cantar a la gente. Esa es la clave. Me gusta conocer gente, me gusta apreciar el talento de otras personas. Relajada. Claro, porque así aprendes tú también, bien, observando, escuchando, y claro, cuando estás relajada y te diviertes, es cuando fluye tu energía y salen más las cosas, y no estás nerviosa, no se te atora. Ah, sí. Igual. Te calles, por favor. Sí, claro. Gracias, Raúl. Como no. ¿Quién es ese? Pero eso es cierto. Cuando te entra el nervio, se siente bien gacho. Venga. Ahí me dijo Alejo, un saludo a Alejo. No, es que hay gente que lo hace súper bien y todo, pero de repente te entra el pánico escénico y te paraliza totalmente. Es un nervio. Ahora, tú estabas en otros estados, aquí estabas en tu casa. Ah, así es. Sí. Y además, algo que marcó mucho la diferencia fue el trato que nos dieron ahora los participantes. La gente de la gente, la gente de Tevez-Esteca de aquí, o sea, en Tevez-Esteca sonora. como reinas y como reyes nos trataron súper bien, la gente de allá también, la productora, la gente ¡Claro! No es sobre eso, lo digo en serio ¿Cómo lo de decir? Híjole, con el perdón que nos... Y fíjate que no es porque esté Flavio aquí con nosotros, ¿verdad? Pero de verdad que yo dije, voy a irme pues dije, baila Pascual ¿no? Dije, a ver si hay alguna oportunidad, una chancita o algo y yo de verdad quiero agradecerte que nos hayas abierto ese espacio y que nos hayas tomado en cuenta y como algo importante también para la producción Ya no, ya no ¡ay! ¡No, gracias, gracias! Ya, ya, ya me lo empieza Eduardo Copetillo va a ser el director de la academia Vivi, Aitán va a estar conduciendo ¿Ya está confirmado? Ya está confirmado Lo confirmaron ayer lo confirmaron ayer y estamos hablando de eso. Imagínate, Auro Capetillo, a lo mejor lo conoces de toda su carrera musical, ahora dirigiéndolos a ustedes, si llegas a quedar, ¿cómo te sientes? Ah, pues muy bien, encantadísima, alguien con tanta trayectoria, con tanta experiencia en la música, desde Timbiricha, toda una figura, aparte de lo que él sabe, la gente con la que le ha tocado trabajar a él. Oiga, Emma, yo traigo un reto para ti, bueno. Sí, mira, compones muy, muy suave tú, ¿verdad? Sí, que te compongo también. Yo quiero, yo te hice unos papelitos aquí, entonces te voy a dar unos papelitos y tú me vas a hacer una cancioncita, bueno. A ver, la primera pregunta, la primera palabra es ¡Qué gran día! Una canción para el programa, a ver. Déjame agarrar el tono, porque... ¡Qué gran día! ¡Qué gran día! ¡Qué gran día! ¡Es el programa que les gusta a todos Aquí en Sonora, aquí en Sonora, qué gran día! ¡Qué gran día! ¡Qué gran día! ¡Qué gran día! ¡Con Alexia y con Flavio! ¡Berberidineo! ¿Quién sabe hasta cuándo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora mira, para que te vayas tranquilita, mira, así ya, desde que yo quiero el autógrafo para cuando salgas en la tele, ella te dice, ay, mira, yo tengo el autógrafo de ella. Ay, qué hermoso, se dio, ay, sí. ¿Me va? Toque, yo creo que está terminando así. No, pues toque. Ay. Ay, la tiene, porque se habrá visto también. Está bien, está bien, está bien. Te decimos mucha suerte, mucha suerte, y como vemos y compones, vamos a estudiar el programa contigo, una canción tuya, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Ah, pues yo quisiera cantarles una con la que canté en el casting y me fue bien con esa canción, les gustó, se divirtieron y... Que tiene que ver con el sketch que vieron ahorita, ¿verdad? Tiene que ver con el sketch. Con el sketch. Con el sketch. Por eso lo hicieron. Era medio así, manita cara. Emma, mucha suerte, que te vaya súper bien, de verdad. Muchas gracias. La despedida tuya, hay que ir a la despedida de la Ema, ¿no? ¿Cuándo es? Viernes 29 de diciembre, o sea, este viernes. De julio, pijita. ¡De diciembre! ¡Feliz año nuevo! Para cuando salga de la cadena de julio. Esta viernes 29 de julio. Ok. Así es. A partir de las 8 de la noche, nos esperamos, va a ser en frente al cima, donde está el hospital. Se cruzan, hay unos terrenos ahí muy padres y ahí. Ok. Ahí andamos. Ahí vamos a estar. No, espéramos, ¿no se llama la canción? Se llama Si nos gusta lo mismo. Si nos gusta lo mismo. Los maridos gays que están en el clóset todavía, escondidos, no es el caso del mío. Un saludo para mi viejo. Sí, por favor. Anímense. Vamos a estar al lado. Vieja fea. Es una canción, es una persona llena, para que se relajen todos los maridos. Gracias, hasta mañana. La gente decía que algo raro había, que tú no encajabas como el hombre aquel. Que nunca había besos, ni tampoco abrazos, y que por las noches pasabas sin ver. Ya me he dado cuenta, que cuando salimos, se te van los ojos con el mal ganar. Y a mí ni me miras, y siempre te dicen, que con tanta carne, y tú buscando par, ¿qué le voy a hacer? Si nos gusta lo mismo, yo con colo puesto, y tú el mismo signo, ¿qué le voy a hacer? Si eres menos con menos, y menos con menos, no jala la pila, déjate de farsas, terminemos esto y seamos amigas. Ya me he dado cuenta, que cuando salimos, se te van los ojos con el mascalar. Y a mí ni me miras, y siempre te dicen, que con tanta carne, y tú buscando par. Y al cerrar la puerta, te daba la vuelta, esa pila tuya, nunca jalará. Te veía hasta el hombre, lindo tu bigote, con tus brazos fuertes, me dejé engañar. Por eso es que dicen, bigote peludo, es puñal seguro, en el corazón, ¿qué le voy a hacer? Si nos gusta lo mismo, yo con colo puesto, y tú el mismo signo, ¿qué le voy a hacer? Si eres menos con menos, y menos con menos, no jala la pila, déjate de farsas, terminemos esto y seamos amigas. ¡Bravísimo!